qué tal amigos bienvenidos hoy le vamos a enseñar a hacer una caja para almacenar hot wheels a partir de una caja de zapatos como pueden ver ya se nos acabó los lugares para guardar los hot wheels de manera que nos vine a guardar a este cajón de una cómoda sí pero como pueden ver existe mucho espacio que se desperdicia aquí entonces me puse a pensar qué hacer para almacenar más carritos hot wheels de la cala 1 a 64 principalmente checando en la habitación me di cuenta que había algunas cajas de zapatos que estorbaban incluso que danilo pues lo utilizaba para guardar algunos juguetes y son cajas que ya había decidido que que iba a tirar y bueno pues pensé de qué manera podemos hacer cajas para seguir guardando hot wheels de manera que no ocupen mucho espacio entonces amigos lo que tenemos que hacer es agarrar la cajita de una regla vamos a medir de la parte de abajo hacia arriba 4.5 centímetros y marcamos 4.5 centímetros de un extremo en el otro extremo marcamos 4.5 centímetros y raya hacemos una raya a todo lo largo y así lo hacemos por los cuatro costados si por los cuatro costados porque va a ser nuestra línea de corte ok una vez terminado todas las rayas laterales vamos a poder cortar con un cúter de preferencia si solo que es una herramienta peligrosa para niños niños si van a cortar con cúter por favor que les ayude su papá o su mami o que estén por lo menos supervisados por ellos para este evitar un accidente ya tenemos unas rayas ya tenemos unas rayas vamos a cortar a todo lo largo en el cúter con cuidado repito si eres un niño entonces trata de que su papi te ayude para cortar y así evitamos una acidez vamos a cortar vamos a cortar con mucho cuidado a todo lo largo algunas cajas no vienen todas pegadas si por lo tanto vamos a tener que pegar con silicón aquellas partes que no vengan pegadas si para que tenga estabilidad nuestra cajita entonces vamos a verificar que la caja esté esté totalmente despegada empieza a abrirse hay algunas partes que no cortaron bien hay que checarlos para que vaya abriendo para que vaya abriendo en este caso esta caja tiene unas orejas que también hay que cortarlas y además vienen despegadas como vienen despegadas posteriormente tenemos que este como es cartón pega muy bien con silicón pega muy bien con silicón y 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 ya podemos cortar y ya tenemos la parte de abajo como pueden ver la parte de abajo si y vamos a proceder a pegarla ok de la tapa vamos a checar en la caja si de manera que la parte que cubría la tapa la vamos a marcar también para cortarla si igual de este lado vamos a marcar si y de ahí con la ayuda de la regla si marcamos este lado si marcamos y posteriormente con la ayuda del cúter vamos a cortar a la línea que dibujamos si y vamos a procurar entonces ya una vez que cortamos si separamos las partes separamos las partes separamos las partes que quede bien si que quede bien cortada si si igual lo vamos a a llevar con el silicón para pegar la oreja si o incluso esta parte la podemos cortar casi se caiga ok bueno con el silicón le vamos a pegar le vamos a pegar aquí con bastante silicón en las dos partes de los dos lados lo vamos a hacer igual con la tapa se la pegamos y vamos a esperar que saque ya que esta pegada nuestra caja es amigos ya podemos empezar a guardar los carros en los carros entran varias carros en una cajita y cierra bien ahora si quieren guardar M2 y Pashis con las mismas tiritas se las ponemos y le ponemos separación las cortamos le ponemos separación ponemos el carro y ponemos la separación así evitamos que este choquen los carros unos contra otros y se pelen y cierran bien aquí ya tenemos los dos tipos de caja una sin bisagra sin bisagra y otra con bisagra y no se cae y así aprovechamos más espacio de meter varias cajas en un solo cajón y así podemos almacenar los carros hot wheels cierran y se abre con facilidad bueno esto ha sido todo espero que les hayas gustado el video y ya saben cómo hacer la caja para mencionar hot wheels hasta pronto amigos